Fundación Chiapas Verde se reúne con familias de la zona norte en San Cristóbal de las Casas. Bernardo Rafael Guirao Aguilar, presidente estatal de la Fundación Chiapas Verde, se congregó en la central de Abasto para platicar y otorgar apoyos a familias de escasos recursos económicos. Al ser uso de la palabra ante cinta de familias auxiles, Rafael Guirao se pronunció en contra del índice de alcoholismo que existe en actualidad en Chiapas y conlleva a destrucción en los hogares. ¿Qué hay en mi corazón y mi pensamiento? No les vengo a traer veneno ni un arma, no les vengo a decir cuestiones políticas. Si alguien quiere hacer algo que cargue su cruz, son los partidos políticos y los habitantes de San Cristóbal los que son los responsables del destino del mismo y que Dios pone y quita reyes, pero que hoy es un mensaje de paz y de amor, que cuando ustedes lo necesiten yo estaré presente, que lo que quiero es solo una cosa, que destruyó mi alma y que me tienen constantes zozobras y que me da miedo, que Dios proteja a mi hijo, que lo que quiero es abrir iglesias, abrir templos y cerrar cantinas. Abrir iglesias, abrir templos y cerrar cantinas. Esa es mi intención. Se hizo entrega de bastones, sillas de ruedas y láminas a familias más necesitadas. Rafael Guirao ha entregado biblias como imágenes religiosas en distintos templos católicos en donde la gente lo ha solicitado como láminas y pinturas. Hugo Pérez Moreno, coordinador de campaña Limpiemos San Cristóbal de las Casas, reconoció a Leonardo Guirao por su tiempo en apoyar al sector vulnerable de los altos de Chiapas. Nos visitó nuestro amigo Leonardo Guirao, a quien agradezco todo el apoyo que nos ha brindado a favor de los san cristobalenses, pues nos está apoyando con láminas, con latas de pintura, con bastones, con sillas de ruedas, algunas cubetas, a las cuales agradezco mucho. Pues las sillas de ruedas tú sabes muy bien que es muy importante. He visitado hasta ahorita a más de 100 personas, de las cuales hay algunas personas que tienen más de 15 años que no se pueden mover de su casa, imagínate, porque no tienen el dinero para comprar una silla de ruedas. Entonces estamos apoyando. Esta es una primera etapa, viene una segunda etapa si ustedes quieren enero o febrero, donde donaremos más sillas de ruedas a los san cristobalenses.